Con uno, Crónica Cielo, La Guajira. Uno de los lugares más exóticos, pero a la vez más olvidados del país, es La Guajira. Donde la mayoría de su territorio sufre desde hace varios años de una terrible sequía, la cual es atribuida a diferentes factores que hacen que la falta de agua sea una de las mayores preocupaciones para los habitantes de esta región, entre los que se encuentran miles de niños. Para solventar esta problemática, la empresa privada, con el apoyo del Ejército Nacional, encontraron una solución para que los pobladores de las rancherías de este departamento calmaran su sed. Se trata de una campaña denominada Los Ángeles del Cielo, encabezada por la modelo Ana Sofía Henao y que busca devolverle la sonrisa a cientos de familias que habitan en esta región. Las rancherías Cayetamana, Huerrutka y Jirra Huica fueron las primeras beneficiadas con la recuperación de pozos subterráneos para la extracción de agua natural. Para extraer este líquido, se instalaron en cada pozo turbinas que impulsan el agua a través de un tubo y este la lleva a un tanque para abastecer a sus pobladores. Con esta solución fueron beneficiadas más de 500 familias entre los que están 280 niños, quienes son los más agradecidos por esta nueva oportunidad que les da la vida. Por lo tanto, esta es la primera entrega que se hace, pero no la última, ya que cada gota de agua que estas comunidades obtengan servirá para el desarrollo de esta región y también de gran ayuda para la supervivencia de todos sus habitantes.